Este próximo domingo tenemos doble función de Rinsight en el aire, sí, porque empezamos a las 22 y vamos hasta las 23 y 30, pero inmediatamente después se va a repetir el programa, por streaming, por supuesto, a través de Ecomedio.com. Rinsight en el aire va a tener pues 3 horas en el aire justamente, con un invitado muy especial. Por supuesto va a estar Juan Larena desde Los Ángeles, Tomás Aguirre, todo el equipo y una persona que siempre tiene polémica. Prepárese, porque Hugo Basilota viene recargado a Rinsight en el aire, este domingo desde las 10 de la noche. Este domingo a partir de las 22 horas de Buenos Aires, Rinsight en el aire. Con Carlos Irusta y un invitado que no le esconde el cuerpo a la controversia, Hugo Basilota. Fanático del boxeo y sabe bastante. Fanático del fútbol y es centro de las controversias en Vélez Árfiel. Un industrial muy exitoso y muchas cosas más. Los esperamos entonces el domingo por Radio Eco AM 1220 y alrededor del mundo, Ecomedios.com. Y para aquellos que son muy noctámbulos y prefieren verlo más tarde, bueno, repetiremos el programa a las 23.30 horas argentinas. Así que no se pierdan esta edición de Rinsight en el aire con Hugo Basilota como invitado especial.